Desde el otro día me han estado bombardeando con etiquetas en Tik Tok, mensajes en Instagram y Facebook sobre un video de Teorema fluyendo en el beat tumbado de Sónico. Y también me han estado comentando que la pusieron nuevamente en una Red Bull en esta ocasión en la de República Dominicana. Y la pregunta en concreto que todos me hacen es saber si Teorema fluyó bien sobre el beat. Eso es algo que en este video sabrán, pero eso no es todo. En este video les enseñaré a todos ustedes de una vez por todas cómo se debe de fluir ese beat. Daré tres ejemplos de tres formas distintas de cómo pueden fluir sobre esta base. Así que al terminar de ver este video, ve corriendo con tu reaccionador favorito o con tus reaccionadores favoritos, con tus raperos favoritos y diles que ya expliqué cómo fluir sobre este beat. Hagamos que este video llegue a mucha gente. Y así más y más raperos sepan cómo fluir correctamente sobre la base y no los vuelvan a tomar por sorpresa. Sobre todo ahora que la están poniendo en toda la Red Bull, creo que con excepción de la de España, y el beat ya tomó nuevas víctimas. Por eso la importancia de pasar rápidamente este video a todo el mundo, ya que el 30 de este mes se viene la Red Bull de Argentina y es posible que también la pongan ahí. Hay que evitar que este beat tenga nuevas víctimas. Así que a compartir el video, por favor, no decepcionen a Tesla. ¿Qué no vieron el video adverso? Sin más, comenzamos. En el mundo de la música hay distintos tipos de compás, acentuaciones y subdivisiones. Y el día de hoy hablaremos de binarios y ternarios. Y no se preocupen que no profundizaré tantísimo. Para simplificarlo todo, pongamos de ejemplo un compás de 3 cuartos y uno de 9 octavos. Ambos tienen 3 pulsos y ambos son ternarios, pero uno es de subdivisión binaria y el otro ternaria. ¿Y esto qué significa? Pues que al momento de dividir el valor de un tiempo en el compás de 3 cuartos, al ser de subdivisión binaria, este se divide en 2. Y en el caso del 9 octavos, al dividir uno de los pulsos, este, al ser de subdivisión ternaria, se va a dividir en 3. Y esto cambia radicalmente la acentuación de cada compás. Bien, ahora en vez de un 9 octavos, hagamos un 6 octavos. Es lo mismo, pero en vez de 3 pulsos por compás, son solamente 2. Sé que es difícil de entender a la primera, pero de verdad, ve esta parte del video las veces que sean necesarias y cada vez que lo veas te va a ser más fácil de entender. Continuemos. Bien, ahora pasemos a la partitura. ¿Qué vemos? 6 octavos y 3 cuartos, ¿verdad? ¿Y cómo suena la acentuación de un 6 octavos? ¿Y la de 3 cuartos cómo suena? Ya que sabemos y entendemos medianamente esto, vamos a los ejemplos de cómo fluir esta base. Número 1, y a la vez la más fácil, puesto que ya muchos freestylers sin saberlo, lo hacen, y es fluir en 6 octavos. Y que conste que desde el primer video donde analicé este beat en esa polémica final entre RC y Skipper, les dije que esta era una de las formas en las que se podía fluir el beat. ¿Escucharon bien cómo suena la acentuación de un compás de 6 octavos? ¿Les suena familiar? Así es, la acentuación de 6 octavos es la misma que la de los trecillos de octavo en los compases de 4 cuartos. Así que la solución de Skipper fue fluir toda la base en 6 octavos. Pero para hacerlo más interesante, voy a demostrarles cómo es que RC pudo haber fluido este beat sin ningún problema y de manera épica como siempre lo hace. Pues la rítmica que a continuación les mostraré es algo que RC domina a la perfección. Antes un cafecito. Estoy segurísimo que muchos de ustedes identificaron algunas de estas rimas, ya que se tratan de rimas que ha hecho RC en algunas de sus batallas. Por eso les comentaba que RC pudo haber fluido este beat de manera espectacular. Que por cierto, cabe mencionar en este preciso momento que esta fue la estructura básica que utilizó Teorema para poder fluir la base. Hacerlo en 6 octavos con ligeras variaciones rítmicas. Yo nunca me quedo a la mitad, siempre buscando la forma de amar. No me interesa su calamidad. Esta tinta no es de calamar. Número 2. Fluir en 3 cuartos. Aquí hay dos maneras sencillas de poder hacerlo. Una, un poquito más enfocado a lo rítmico melódico, o sea, a entonar. Y dos, a puro octavo, o también conocido como corchea. Y aquí es un buen momento para recordar cómo suena rítmicamente un compás de 3 cuartos. Entonces podrías hacerlo de la siguiente manera. Esto que acabo de hacer son básicamente octavos. Y esta también fue la misma rítmica que usó RC. La mismita. Y como podemos ver, RC fluyó de manera aceptable este beat. Solamente sin contar esa pequeña parte de donde sí se salió totalmente del beat. Y que al final de este video te explicaré qué fue lo que pasó. Y número 3. Sesquiáltera. Si no sabes qué significa o qué es una sesquiáltera, vea este enlace. Ahí te explico a detalle de lo que se trata. Entonces, a grandes rasgos vamos a estar alternando entre subdivisiones binarias y ternarias. Es decir, entre un 6 octavos y un 3 cuartos, o viceversa, un 3 cuartos y un 6 octavos. Y te preguntarás cómo se hace esto. Te explico, es súper sencillo. Primero vamos a escuchar el beat. Ahora escuchemos nuevamente el beat, pero solo la parte rítmica, no la melódica. ¿Ya? Vale, más o menos le entendiste a qué vamos. ¿Cómo suena? Así, ¿no? Ta, 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 ta. ¿Verdad? Ahora sí, ya entendemos. ¿Cómo suena un compás de 6 octavos? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿No? Y uno de 3 cuartos 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Verdad? Y si lo hacemos juntos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Eso significa que en el beat Puedes ir alternando estas subdivisiones Y van a quedar perfectamente bien sobre la base Porque la base en sí es una sesquialtera Entonces ya entendido esto La tercera forma en la que puedes fluir este beat Es la siguiente Como recomendación para iniciar En el compás de 6 octavos Puedes buscar palabras con 3 sílabas Que sería un total de 2 palabras de 3 sílabas Y en el de 3 cuartos Te recomiendo para iniciar Escoger palabras de 2 sílabas 3 palabras de 2 sílabas cada una Para que esto suene así Pájaro, página, mano, llano, grano Pájaro, página, mano, llano, grano Esto es únicamente como ejercicio Para que te vayas acostumbrando A la subdivisión de este beat Las palabras pueden incluso no rimar Ya que esto solamente sería Como un ejercicio de adaptación Y ya después con la práctica Y la comprensión de todo esto Podrás ir alternando entre estas 3 formas Que te acabo de dar de fluir el beat Sin ningún problema Y así hasta donde te lleve tu creatividad Por último vamos a reiterar Cuál es el error principal Que han cometido todos Y que tú si eres freestyler No debes de cometer Intentar fluir en 4 cuartos Y aquí quiero mencionar Que hay gente que pecando de necedad Se siguen aferrando sin prueba alguna O con pruebas risibles De que esto está en un compás de 4 cuartos Y nada que ver De hecho esto yo ya lo expliqué De manera reiterada Hice ejemplos de todas las opciones Que se les puedan venir a la mente Para este beat En una sesquialtera Otro tipo de sesquialtera En puro 3 cuartos En puro 6 octavos En 12 octavos Hasta en 4 cuartos Hice un ejemplo Si ustedes quieren ver Todo esto que acabo de decir En una plática que tuve Con un compositor Que es amigo mío Y que estudió en la UNAM En la Facultad de Música Aquí les dejo la pestaña Es mi canal secundario Y ahí explico a detalle Todo esto Y a pesar de todos estos ejemplos Que ya di Voy a hacer uno más En este video Les voy a mostrar Como en el momento Donde RC más se sale del beat Su rítmica encaja perfectamente En un compás de 4 cuartos Por eso le pasó lo que le pasó Y bien No olviden recomendar esto A sus reaccionadores Y freestylers favoritos Para que puedan saber Cómo fluir en este beat Y no vuelvan a cometer El mismo error Y listo Eso sería todo Espero que tanto a ti Seas solo un espectador O un freestyler Te haya quedado claro Esto que acabo de explicar Y si eres freestyler Con mayor razón Esperamos que en el futuro Nos regales un minutazo En este beat Sin más Yo me despido Cuídense Cuiden a su familia Y nos vemos Hasta el próximo video Bye